Felicidades, de verdad, gracias por haber participado, lo apuchamos. Que ganamos. Pues nada, la verdad, ganaron salirse del torneo, felicidades, quedaron en cuarto lugar del grupo A, B, perdón, del grupo B. Y nada, de verdad, de verdad, por haber participado y por habernos ayudado en este torneo. Antes de que hagas algo más, pues obviamente quiero agradecerte a Molly por haber creado el equipo y por tomarnos en cuenta. No se hubiera podido, no nos hubieras inventado. Yo sé que tú pudiste haber escogido a las top de los jugadores, pero... Yo creo que sí, lo importante era que era un equipo de amigas y nos divertimos. Yo creo que de aquí a 25 años, si seguimos vivas, podemos ganar. Y no sé quién llegaba y nada más apretaba una E y una Q y los mataba. Estoy hablando de la perra de Nezumi que llegaba y nos robaba las kills muertas. Ay, me decían que bajara, culeras. Pincha Nezumi. Miren, vamos a hacer de cuenta como que esta partida es en la que vamos contra Colombia. O más o menos, la final. Esta es la final. Vamos a hacer de cuenta, sí. Hay que mentalizarnos que esta es la final y que vamos a, pues, ver si ganamos. No quiero perder. Ahorita perdemos la puta partida. Déjeme darle unas palabras a mi gente en el stream. Sí. Pues, muchas gracias. Les digo, yo no hice este equipo con la mentalidad de que fuéramos a lo mejor a ganar el torneo. Al querer quise llegar lejos. La verdad, no llegamos ni al primer paso. Pero salió bastante bien. Yo me quería divertir. Porque les vuelvo a repetir. Yo lo hice con amigas, amigos. Si por mí hubiera sido, hubiera buscado a otras personas. Le hubiera dicho a otra gente que sepa que son pro players o cosas así. Y hubiera jugado con ellos. Y a lo mejor hubiera llegado más lejos. Pero la verdad es que, pues, no lo hice así. Yo lo hice de amigos. Pensé que pudiéramos haber llegado un poquito más lejos con el poder de la amistad. La verdad es que la amistad no nos dio poder. Lo importante es que estuvieron divertidas las prácticas. Estuvieron padres. Conocimos a Minatrix, que nos cayó muy bien. Intenté hacerlo mejor, de verdad. Y, pues, gracias, mínimo. Muchas gracias a los que realmente creyeron que íbamos a ganar. A pesar de que sabían que nuestro equipo era el más culero, la verdad. De los más culeros. Pero, pues, tenían esa esperanza. Tenían esa esperanza de que pudimos haber llegado por lo menos a la segunda fase, chicos. De verdad. Muchas gracias. Los que no confiaron también. Siempre invadimos. Sí, invadir. Esta es la final del torneo, niñas. ¡Guys! ¡Ay, qué perro! ¡Le pongo silence! ¡Kai! ¡Iniciamos muy bien la final! ¡Apoyo homosexual en el cuadro de texto! ¡Flor espiritual! ¡Ayúdame! ¡Purifica mi alma y florece! Voy, ¿eh? Voy, 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 voy. Uno, dos. ¡Ahí está esta pendeja! ¡Está en silence! Bueno, bueno. Es que si no me iba a matar, ¿eh? Es tuya, es tuya, es tuya. Te ayudo, te ayudo. ¡Te curo! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Oh, no, no! ¿Viste qué perras? Molly Chepa de cristal. ¿Cómo están? Bienvenidos a los que vienen de la raid independiente de la... ¡Lay! ¡No! ¡Perra verga! ¡Oye, espérate! ¡Ah! ¡Qué perra! ¡Ven por acá, ven por acá, ven por acá, ven por acá! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Sí, esto hago, esto hago! ¡Sí lo matas, sí lo matas, sí lo matas! ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡La final es esta! ¡Dios mío! ¡Ya no tengo vida, puta! ¡Estamos jugando increíble, perra! ¡Perra, no tengo vida, hija de tu puta madre! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ahí me vienen a mí, por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¡No tengo más! ¡Sí me voy, sí me voy, sí me voy! ¡Ya! ¡Vamos por ella, vamos por ella! ¡Ahí va el... ¡Ahí! ¡Ay, Dios mío, esto no me lo esperé! ¡No puedo quitear en esta PC, ayuda! ¡No mames, no! ¡No mames, ha ganado algo! ¡No me esperé al caballo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, te agarro, puta madre! Tengo ulti por si me necesitan, eh. ¡Hard work! ¡Ah, me voy a estar salvado entonces! ¡Ay, qué perra! ¡Ah, es que no sabía! ¡Está en silencio! ¡Ay! ¡Exhaust! ¡Dale, dale, dale! ¡Raca, raca, raca! ¡Ah, me consumo! ¡Buena! Dice, ¿contra qué equipo están? Eh, estamos... Estamos ahorita contra... ¡República del Conque! ¡Estados Unidos! ¡Contra Estados Unidos! ¡Estamos contra República del Conque! Dicen que Colombia está descalificado. ¡Qué bueno por descalificarnos! ¡A ver! ¡Amiga, el caballo! ¡Le cancelo! ¡Amiga, corre! ¡Está detenida! ¡Tengo ulti en 3, 2, 1! Tengo ulti, tranquilas, tranquilas. Tengo ulti, no morirán nunca. ¡Por my life! ¿Qué? ¿Por qué lo tiraste? Porque pensé que me iba a dar el ulti. ¡A mí, yo no tenía vida! ¡A mí, yo no tengo cáncer! ¡Ay, es buena, Tim! ¡Culencia, Lux! No tengo... Mira... No va a ser nada. Lo siento, Mia Mer... ¡No! No te mueres, no te mueres, no te mueres. ¡Mori, una! ¡Vete, corre, corre! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡No tengo vida! ¡Sigue, sigue! ¡Te doy una bendición! ¡Te doy una bendición! ¡Dale, Charilda! ¡Buena! Tengo 5 de vida, no puedo hacer más. ¡Guys! ¡A la verga! ¡Guys! ¡Corre, amiga! ¡No tengo más que hacer! Sí esquivo, sí esquivo. Soy muy perra. ¡Voy! ¡Chinga, su madre! ¡Aaaaaaah! ¡Datángalo! ¡Aaaaaaah! ¡Me quiero borrar! ¡Buena! ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡Puta! ¡Ya sale equipo! ¿Pelíamos? ¿Pelíamos? ¡Aaaaaaah! 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 ¡No me quiero morir! ¡Aaah! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti por mi vida! ¡Casi me muero! ¡Buena! ¡Vamos, transexuales! ¡No le dio! ¡No le dio! ¡Puta madre! ¡Vámonos! ¡Que no me quiero morir! ¡No 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 me quiero morir! ¡Está una maestra! ¡Troles! 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 ¡Si se mueren! Por mi vida Llegó Piggy Llegó Piggy No estuvo tan mal Mira Piggy como llegó Ay puta madre Me tiraron dos zultis Maldito caballo hijo de su puta madre Me está focoteando a mi el perro Miren la milfarton Amiga corre Sigue corriendo amiga Se cura Vamos 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 a ayudarles Voy corriendo en modo cabra Nezumi te ayudo Ya puedes entrar Le doy silence Me quiero hacer el puyo pop Ay no mames A tu verga No mames No le tire exhaust por pendeja que soy Tengo exhaust mi amor Ay agarraron esta pendeja Me están bajando mucha vida No tengo mucha vida Presión anal Presión anal Mira 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 que impresión Mira y es un salida de hacer disengage Porque tengo Infinity Y voy a guanchotir a todo el mundo con eso Ah su verga luxurius Que has te matado una vez A la verga A la verga Que pedo Amiga 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 Ven aguanta amiga No 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 se lo cuñaron No se lo cuñaron Amiga Aguanta amiga Te ayudo Por favor Pero sal de ahí Me quiere cuñar a mi A la verga Buena Tengo R de Luxana Puta como que aguantas mucho Te estuve curando Fui muy dañaba No mi nieta Ayúdenla Ayuda me están dañando a mi No mames Scorky me tiró flash Me tiraron ulti otra vez Puta madre Quiero flash mi fortune Ah la madre Lo 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 Amiga ya gana Puta madre que es la final No puedo agarrar el portal No ya gano No pues no Piggy La foto Al fin Katrans ha ganado La final Ay estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz de haber ganado la final Pasamos por tanto Practicamos día y noche Para esto Me siento muy ganadora Me siento muy feliz de haber ganado la final